Tener una cultura ciudadana, de ciudadanos más críticos, más participativos, más difíciles de convencer, que busquen realmente una información veraz hasta donde se pueda, una información que esté a su alcance, que les permita tomar una decisión de manera más informada. Las campañas, lejos de ser los lugares para informar a los ciudadanos, paradójicamente son lugares para trivializar los asuntos políticos, para poner más bien candidatos que bailan, cantan o hacen algún tipo de performance, en lugar de centrarse en lo que son los temas que a todos nos están preocupando en el momento actual. 66 millones de electores, de los más de 90 millones, que tendremos como posibles electores el 6 de junio, no tienen acceso a una plataforma como la que tiene el INE, donde puedan identificar el nombre del candidato y un atributo mínimo, el currículum, ¿sí? 66 millones de electores, ¿eh? 67 millones de electores, ¿eh? entender qué resolvió la autoridad, por qué resolvió así y si esto fue o no apegado a derecho. Lo que tratamos de hacer fue perseguir estas resoluciones de la autoridad administrativa y de la autoridad electoral y escribir dos cuartillitas tratando de explicar qué se resolvió, por qué se resolvió y cuál es la importancia de esta resolución.